Método para el pulido de faros, faros de plásticos, en este caso hacemos esta prueba en un Chevy C2 Vamos a tomar la lija y mucha agua, vamos a hacer los lijados de forma circular así como podemos ver en el video Cambiamos de lija, vamos a ir aumentando, 240, 400, 600, 1000 y 1500 Son las lijas que yo compré, algunas ya las tenía aquí en mi casa, no hubo necesidad de comprar, solamente compré la de 1000 y 1500 Empezamos con la del grosor, la del grano más grueso y vamos afinando a la más delgada que es la 1500 para dar el acabado final Vean como se lija, forma circular, circular sin ejercer tanta fuerza en la lija para no tallar de más el faro Pueden utilizar cinta masking, pueden empapelar su fascia, su salpicadera, en este caso yo no lo hice, lo hice con mucho cuidado Lavamos y vamos a secar bien, bien secadito Está totalmente opaquito, opaquito pero lisito, lisito Vamos a ocupar un rotomartillo Y pueden comprar estas cardas que las venden vía Mercado Libre, como 150, 100 pesos Se pega Y la ponemos, vienen muchas, vamos a poner el link de compra aquí Lo cual este se mete acá Yo cuento con pulidor, pero hago este video para ustedes Ya que un rotomartillo pues es algo común Lo cual tenemos todos en el hogar, en la casa Y vamos a poner tantito polish, este polish yo lo compré pues a granel Polish blanco, con el cual luego pulo el coche Vamos a ponerle tantitos aquí, así Este rotomartillo no tiene velocidad Entonces hay que tantearle ahí al puro pulso del dedo Para que no maneje muchas revoluciones Así solamente Ya que si lo ponemos así Voy a dañar el acrílico de mi faro Entonces solamente así Vean como lo estamos haciendo No vamos a crecer mucha fuerza al gatillo del rotomartillo Ya que si no vamos a tener muchas revoluciones Entonces debe ser algo muy suave Con mucho cuidado Si vemos que nos hace falta polish Pues vamos a ir untando y untando Como pueden ver aquí en el video Yo pulí la mitad de este faro Para ver que acabado tenía Ustedes lo pueden pulir completo Como ustedes quieran Hago mención Yo no soy experto puliendo faros Yo solamente quise recuperar el brillo El color de estos faros Hago mención Yo ya compré mis faros nuevos Aquí este faro ya lo lijamos Ya se lavó Ya se limpió Ya se secó Y quiero que vean El acabado final que tuvimos Y este sería el acabado final Vean ustedes la diferencia A como estaba el faro al inicio Ahora la verdad que tuvimos Un gran resultado Haciendo este método Este método yo me lo inventé No sé como pulir Nunca lo había hecho Pero la verdad Tenemos un gran resultado Amigos Así ustedes lo pueden llevar a cabo En su casa Si ven que sus faros están pañosos Ya están opacos Pues pueden optar Por hacer este método Que yo hice No soy experto Pero me resultó La verdad fue un excelente resultado Saludos Que estén Muy Bien 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 Bien